El gobierno del Cesar inició la construcción de manera reciente de 33.3 nuevos kilómetros que unen a territorios poblados en la ruralidad de los municipios de El Copey y Chiriguaná, lo que garantiza acceso de servicios institucionales, salida de cosechas y unidad de lazos sociales. Uno de los tramos une a El Copey con las veredas Pekín y La Campana. Ahí, el gobierno del Cesar construirá 19.6 kilómetros de vías terciarias, que permitirán impulsar nuevamente las cosechas de maíz, yuca, ñame y aoyama. Venimos a cumplir un sueño, ponemos la primera piedra de este importante proyecto vial desde El Copey hasta Pekín, hasta La Campana, 19.6 kilómetros, casi 27.000 millones de pesos invertidos. Este plan vial establecido en el Plan de Desarrollo Departamental lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, veredas del campo, veredas que benefician a la productividad. Con esta vía se van a beneficiar seis veredas, donde se benefician los cultivos de ñame, maíz, yuca, café, al igual que la ganadería en la parte baja, realmente va a reducir costos, va a reducir tiempos, van a ser más productivos a través del tiempo, y bueno, hoy cumplimos este importante sueño para estos habitantes de estas seis veredas. Muy agradecidos con el gobierno del Cesar, con el doctor Luis Alberto Monsalvo, nos cumplió el municipio de El Copey, nos cumplió con esta importante IVA, nos cumplió con los 19.4 kilómetros, nos trajo del urbano al rural todo el tema de inversión que nos ayudará a que todos los productos que se cosechan, que todos los campesinos que cosechan, las actividades que realizan las puedan sacar de una forma más rápida, las puedan llevar al casco urbano, comercializarla, nos ayuda al desarrollo. Sí, muy feo, tenemos que poner unos cauchos para irnos para el pueblo bregando, porque uno a pie, uno pobre tiene que bregar, el rico es el que anda en su carro con aire y anda bien. Los estudiantes están muy motivados, muy contentos, ya que venimos teniendo problemas, porque las trochas, sobre todo en la hora invernal, tenemos un transporte escolar, estamos sufriendo, los niños llegan con los zapatos mojados, a veces cuando hay mucha lluvia no pueden asistir a clase, por el difícil acceso, porque se derruban también las quebradas, entonces ellos están más contentos porque dicen que hasta en una bicicleta se van a poder venir, entonces el impacto desde ese punto de vista es muy positivo, sobre todo y también como nosotros docentes, porque nosotros docentes también en el diario vivir, en las motos, que es el vehículo que usamos para desplazarnos, el barro, a veces nos caemos también en esas partes, todas muy feas, y con la alimentación estamos muy emocionados, que nuestra salud también va a mejorar, la tranquilidad, el desplazamiento va a ser mucho mejor. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania, para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario, participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales, registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre, jugar sin control causa adicción, el juego es entretenimiento, juega con moderación, revida la venta a menores de edad, autoriza con juegos. Y vívelo en grande.